En primer lugar, ¿por qué el presidente del gobierno va a una mesa de diálogo con Cataluña y permite que el presidente de la Generalitat no fuera a la conferencia de presidentes hace un mes? ¿Por qué el presidente del gobierno cuando convoca a él una conferencia de presidentes le permite al presidente de la Generalitat que no vaya y no se sienta a la mesa común del resto de comunidades autónomas y apenas un mes después, sin embargo, él sí acuda a esta mesa de diálogo? ¿Cómo va a llevarle esposado, arrastrado? No, por eso digo. Pero si el presidente del gobierno va a esta mesa, lo mínimo en términos políticos que podría pedir al presidente de la Generalitat es la lealtad de que él acuda a las convocatorias que él hace de conferencia de presidentes y que se sienta a la mesa en la que está el resto de los españoles. Y en segundo lugar, no yo se lo voy, pero yo se lo voy para saludar. Por si acaso, vamos a ver si en el resto de España se me enfadan porque se da un trato privilegiado distinto y diferente a Cataluña y sin embargo, yo tengo que ir para tratar de mantener la alianza con Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados, pero que no se me vea demasiado porque en el resto de España. Al final, la impostura de Pedro Sánchez ya no es una cuestión localizada ni puntual. El problema que tiene Pedro Sánchez es que los españoles ya no le creen. Y este es el penúltimo ejemplo, porque habrá otro. Este es el penúltimo ejemplo. O sea, asume que o vas o que no vas. Que acobreréis el riesgo político de ir con todas las consecuencias o no vas, pero lo que no puedes hacer es decir, venga, voy, me hago la foto, pero para que no se enfaden el resto de España, de ahí me voy. Yo creo que no debería ir. Yo creo que esa mesa no debería existir en los términos en los que se ha configurado, desde luego. Yo creo que hay cauces en nuestro ordenamiento para resolver lo que él llama las diferencias políticas que puede haber entre Cataluña y el gobierno de la nación. Pero ahora, ya que decide qué va, lo que no puede pretender es que el resto de los españoles piensen que tenemos un presidente del gobierno que puede ir a Cataluña, puede ir a una mesa bilateral. Se hace la foto por si acaso no va a estar en las deliberaciones, que ya diremos que son las deliberaciones frente a lo que es el saludo inicial, y a partir de ahí pretender que los españoles nos lo sigamos creyendo.